Ok, 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 me agrado, me agrado, diamantes, a quien no le caen bien unos diamantacos extra, mira, recogemos estos diamantacos Free Fire ahora te deja mandar skins a todos tus amigos, así que si quieres que te mande unos buenos diamantes o una buena skin, lo único que tienes que hacer es darle like a este video y comentar más de 5 veces tu ID Obviamente también estar suscrito a este canal con las notificaciones, así YouTube te avisará cada que subimos video De igual manera me puedes seguir en mi cuenta de Instagram para ponernos en contacto y saber a quien le vamos a regalar los diamantes o en dado caso la skin Y también si quieres saber de donde saco todos mis diamantes para todos los sorteos que hacemos en este canal, checa el primer link que te voy a dejar en la descripción Sin más que decir, comencemos con este video Hey buenas suscriptores de YouTube, ¿cómo están? ¿verdaderamente cómo están? Chicos, tú me estarás diciendo Lofull lleva la misma ropa en todos los videos de la semana Y yo te diré, bro, existe la lavadora y puedes lavar tu ropa ahí y usarla otra vez Pero en realidad es que sí, estoy grabando todos estos videos el mismo día Me estoy rompiendo la voz, me duele ya la garganta de tanto hablar porque aparte no hablamos de que Hola chicos, esto es un nuevo video en YouTube No chicos, aquí hablamos con huevos, porque huevos hay de este lado Ok, ya se nos está yendo esto, hoy te voy a enseñar cómo obtener diamantes totalmente gratis y totalmente legit Chicos, en esta ocasión, en este video no tan solo te voy a enseñar a obtener unos diamantacos Te voy a enseñar a obtener que si, no sé, la nueva colaboración de J Balvin que no nos dieron Pero que ahí está, nos la debes Garena, nos la debes O, este, no lo sé, a lo mejor una nueva incubadora o a lo mejor un regalo de Navidad Chicos, este es el último video de este año y nos vamos arriba, nos vamos con Tokio, China y Japón Ok, tú me estabas preguntando, y Browston, cómo vamos a conseguir todas estas recompensas Todo esto que me estás prometiendo, acaso te vas a meter en el sistema de la NASA y darnos unos diamantacos No Browston, recuerda que a principio de mes Garena nos da a nosotros los creadores de contenido Unos códigos para regalárselos a nuestros suscriptores En estos códigos, si tú los canjeas, te pueden tocar cosas muy chetas o una chancla Como ya nos había tocado alguna vez Pero el tema es que yo te voy a enseñar aquí en el momento que canjeo el código Hasta el momento que me dan las recompensas Estas, básicamente estos códigos son los últimos de diciembre Son los últimos de este año 2021 Entonces, tiran todo por la borda O sea, regalan para entrar arriba Entonces, vamos, vamos a empezar chicos Ok, lo primero que tienes que hacer para canjear estos códigos Es ir a tu buscador de preferencia y buscar Reward Redemption Site de Garena Por ejemplo, en mi buscador es el primero que sale Entonces, te va a mandar a una página tal como esta Recuerda que aquí lo grabamos todo en directo y desde mi celular Para que te pueda enseñar así de Ah, mira, aquí estamos y todo eso Para que veas que es legit Ok, una vez tú ingreses a esta cuenta Que en mi ocasión es la de Hello Loveful Hello Loveful Es la de Loveful Es de región US Ahora lo que tienes que poner es el código Ok, te lo voy a dejar en pantalla Ok chicos, como ven aquí está el código Si ves a un retrasado en los comentarios diciendo Hey bros, no me funcionó este código Y comentó hace tres semanas Pues básicamente es porque estos códigos tienen un uso limitado De hasta 10 personas Por lo cual te lo traduzco Solo 10 personas pueden canjear este código No te preocupes Más adelante ya Voy a dar todos los demás códigos del año Entonces, quédate hasta el final Ok, una vez le damos aquí en confirmar Esperamos a que cargue Y ya nos sale este anuncio Ahora lo único que tenemos que hacer es esperar A que lleguen los códigos A nuestra cuenta de Free Fire Entonces, sí Ok chicos, ya regresamos Aquí estamos vivos y contentos Como ven, esta es mi cuenta Vamos a subirle el volumen Vamos a hacer que ustedes escuchen el típico Balazo del Free Fire Por favor, todo silencio Un buen día que va a ser el de hoy Ok, ok Casi le he puchurrado algo aquí a la computadora Como ven, ahí está el hermoso El guapo El incolparable CR7 Como le dicen por ahí El comandante Con esa peluca hermosa Ahora Tú me estás diciendo ¿Dónde están tus recompensas? No veo nada Esto es una falsedad Y yo te diré Cállate Aquí están Las recompensas Ok Ok Ok, 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 ok Me ha agrado Me ha agrado Diamantes Aquí no le caen bien Unos diamantacos extra Mira Recogemos estos diamantacos Ok Ok, como ven Esta es mi cuenta Lo estamos haciendo en vivo y a todo color Diamantacos De otro planeta Muchas gracias Garena Te agradezco Que así Terminemos el año Así se tiene que terminar el año Garena Ok, ahora tú me estás diciendo ¿Dónde están los demás códigos? Yo llegué un poco tarde Y no pude canjear este primer código Y yo te diré Tranquilo Tranquilito Manito Porque como te dije Ya Vamos a dar todos los códigos Que sobran del año 2021 Hoy 31 de diciembre Aprovechen Aprovechen Y canjen ya todos los códigos Ya nada de Ay, dejen uno para un suscriptor No, ya El que llegó tarde Ya Porque estos códigos No creo que pierdan validez O sí No sé La verdad Tampoco lo voy a comprobar Entonces Todos los códigos Que tengo Úsenlos No me importa Úsenlos ya todos Todos se los voy a dejar en la descripción Porque Si te lo pongo aquí en el video Va a ser imposible Que los puedas como leer Porque son demasiados Entonces chicos Se los dejo en la descripción Literal Copienlo Péguenlo Intenten canjearlo Ya Todo por la borda Todo, 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 todo Y pues nada chicos Un año Lleno de emociones No quise hacer como un rewind Y especial de navidad Y todo eso Porque Yo trabajo Rapidito Pa Rapidito De hecho Pues estoy haciendo muchos videos Porque me voy a ir de vacaciones Una semana Entonces tengo que dejar Videos preparados ya Eh Nada Les agradezco mucho Este año La verdad Miren me quito los lentes Les agradezco muchísimo Este año Eh Nada Yo ya tengo video preparado Hasta para el próximo año Entonces Pues nada Vamos a seguir Chambiando Vamos a seguir haciendo Estos videitos Para ustedes Mis suscriptores Más de 150 mil Más de 150 mil Suscriptores En un año Este canal Lo empezamos De que En 2020 Y en 2021 Ya tiene Más de 150 mil Suscriptores Les agradezco mucho Que estén aquí Este Día con día De todos los videos Que subimos Que me apoyen en el canal Nada chicos Eh Que tengan Un excelente Un excelente Cierre de año No sé cómo decirlo Excelente cierre de año Y un Muy buen Comienzo De 2022 Si No sé por qué me pasó esto Pero bueno Nada chicos Eh Lo re amo Lo re quiero Y nos vemos El próximo año Uh Ese chiste Ese chiste Es que mira Ahí está la comida Yo Vengo a rematar Nos vemos Adiós Tengo un espíritu Un espíritu Que me guía Hasta casa Hace tiempo Que no sé De Hace tiempo Que no sé Qué pasa Tengo un espíritu Que me guía Hasta casa